Como todos los lunes de nuestra semana, hemos llegado al segmento de nutrición, esta vez muy bien acompañado por nuestro nutricionista de casa, el doctor Milton Jerez, donde vamos a abordar un tema de suma importancia para todas las personas que están llevando a cabo una vida saludable o están llegando a un método de nutrición, a un método de una buena alimentación, pero el tema consiste en lo siguiente, si los nutricionistas son pesocentristas, ¿a qué se debe esa palabra? ¿Qué significa la palabra pesocentrista? Para ello le damos la bienvenida y los buenos días a nuestro nutricionista Milton Jerez. Buenos días, buenos días, ya me un gusto, un placer compartir con ustedes, como todos los lunes, información de gran relevancia para nuestra vida, para nuestra salud. El término pesocentrista es una tendencia que ha surgido de hace un tiempo para acá, donde el enfoque es el peso. Hay muchos nutricionistas o influencers que existen muchos, ahora muchas personas, ahora cualquiera se estudia un certificado, una certificación de un fin de semana en nutrición, que se yo en salud y ya se atreven a prescribir planes de alimentación, ya se definen como nutricionistas, etc. Entonces, pero eso es algo que es una duda que ocurre entre la población, que a veces yo no voy donde el nutricionista porque yo tengo miedo sobre mi peso, tengo miedo de mi peso, no quiero saber cuánto peso, yo sé que estoy con exceso de peso, sé que tengo obesidad, pero tengo miedo. Entonces, creen que el enfoque es el peso y que a la hora de la hora es un pecado, es un error, o sea, es un error garrafal, algo malo que cometiste. A la hora de la hora son circunstancias de la vida y son cosas por las que pasamos, pero la aclaración es de que el nutricionista, el buen nutricionista calificado, certificado, no es pesocentrista, porque el enfoque no es el peso, de entradita el enfoque es tu salud, o sea, por lo menos en mi caso yo me enfoco en la salud de mi paciente y para eso tengo que hacer una evaluación nutricional completa, exhaustiva, porque no solamente el exceso de peso es lo que hace que estés mal de salud, o sea, sí es una parte importantísima, pero tengo que ver, conocer tu contexto de vida, tu estado emocional, tu estado mental, para poder hacerte un análisis, prescribirte el plan adecuado a tu condición de salud, a tus requerimientos. A ver, el enfoque no es el peso como tal, sino que el porcentaje de grasa, sobre todo es lo que nosotros debemos manejar, lo que uno valora es el porcentaje de grasa corporal y debemos estar claros nosotros como pacientes de que mientras mayor es el porcentaje de grasa corporal que nosotros tenemos, mayores son las complicaciones de salud a las que nos conlleva esto. Mientras mayor es nuestro porcentaje de grasa, entendamos esto, no es tanto el peso como tal, es el peso de la grasa, o sea, mayor, mientras mayor es el porcentaje de nuestra grasa corporal, entonces mayores son las complicaciones que vamos a tener. ¿Puede decirse, mi estimado doctor, que un nutricionista no puede definirme de primas a primeras con solo pesarme en la báscula? Es que, de hecho, no, porque, mira, puede ser que tenga un porcentaje de grasa bajo, lo que pasa es que, a ver, la báscula no miente, ella no miente, o sea, tampoco, lo que pasa es que hay personas que, a mí, a mí no me gusta pesarme en lo que a mí respecta, pero obviamente si yo tengo un objetivo en particular, si yo me estoy monitoreando mi peso según lo que yo quiera lograr. Hay personas en mi consulta que a mí me dicen, este, miren, no quiero saber mi peso, no me quiero pesar, entonces hay que respetar, obviamente, yo sí lo manejo y lo abordamos de otra manera. Entonces, el peso no te define porque hay que ver cuánto de ese peso es grasa, o sea, nosotros tenemos una composición corporal, la composición corporal de cuatro componentes es porcentaje de grasa corporal, porcentaje de masa muscular, masa ósea y masa residual, puede ser agua, puede ser grasa visceral, etc. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en cuál de nuestro peso, qué es lo que prevalece. Entonces, por ejemplo, puedes tener un porcentaje de grasa bajo, pero también puedes tener un porcentaje de masa muscular bajo. Entonces, eso no es un sinónimo de salud, que tengas poquita grasa y que tengas poquita masa muscular no es que esté saludable. Ahora, y si aún tenés poca grasa y tenés poca masa muscular y según tu índice de masa corporal está elevado, puede ser que estés reteniendo líquido. Entonces, tu peso no define que esté saludable o no, que tenés un edema, que es retención de líquido en las extremidades inferiores, que tenés edemas palpebrales, o sea, tenés problemas con tus riñones. O sea, entonces, el peso en ese caso no te define. Ahora, si sos una persona que tiene exceso de grasa corporal y tiene poquita masa muscular, entonces ahí sí tenemos un problema bien serio de salud. Porque, ¿qué es lo que se busca cuando manda a entrenar a las personas con pesas? De que estimulen el crecimiento de la masa muscular. Y eso lo voy a decir siempre y nunca me voy a cansar de decirlo, hasta que lo tengamos bien claro. El músculo es un órgano metabólicamente activo, además de que un órgano protector. ¿A qué me refiero yo con que el músculo es un órgano metabólicamente activo? Porque él nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. O sea, una gran mayoría, una gran parte de las patologías de las que padecemos se derivan de una resistencia a la insulina. O sea, tener niveles elevados de insulina en sangre, que es la hormona. La insulina es la hormona que transporta al azúcar, a la glucosa, a nuestras células para producir energía. Entonces, la resistencia a la insulina se da porque tenemos un exceso de grasa corporal, más que todo exceso de grasa visceral. Y es por eso que eso lo vamos a hablar en otro tema, correcto, otro día a profundidad. Pero la diabetes tipo 2 es un problema de grasa, no de azúcar. Y al que tiene dudas, hablando de los profesionales de la salud con respecto a eso, pues yo lo insto a que vayan a estudiar un poco, porque literalmente así, el problema de la diabetes, la diabetes es un problema de grasa, no de azúcar. Un problema de grasa visceral y grasa acumulada en los músculos. Entonces, el enfoque con los pacientes, por lo menos en mi caso no es el peso, es tu condición de salud. Insisto, si tenés un exceso de grasa en tu cuerpo, que se acumula en los músculos, en tus vísceras, en tus órganos internos, conlleva a complicaciones serias en la salud. Por ejemplo, estábamos hablando anteriormente de la resistencia a la insulina. De ahí se deriva la diabetes tipo 2. Se da porque tenés un exceso de grasa corporal en tu cuerpo. A eso le sumás que tenés una baja masa muscular. Entonces, no te ayuda a la sensibilidad a la insulina. Otro enfoque en la salud es de que si tenés un exceso de grasa corporal, o sea, un exceso de grasa en tu cuerpo, vas a tener enfermedad hepática. Y la enfermedad hepática comienza con el hígado graso. Para padecer del hígado, no necesariamente tenés que ser tomador de alcohol, porque existe la enfermedad del hígado graso no alcohólica. Y esa se da por una mala alimentación, por consumir exceso de calorías a través del tiempo. Ahora, el hígado graso es una enfermedad fatal también, que puede conllevar a consecuencias fatales. ¿Qué es lo que pasa? Lo normalizamos. Porque podemos tener hígado graso desde etapas tempranas de nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Según nuestros hábitos de alimentación, tener hígado graso desde tus 15 años de vida, y esa grasa que está acumulada en tu hígado, va dañando las células del hígado, las células funcionales que son los hepatocitos. Va dañando el hepatocito y a través del tiempo, al pasar el tiempo, se va haciendo, va dañando los tejidos hepáticos. Fácilmente hablando, va dañando, y es después donde ese hígado graso va avanzando en su etapa, hasta que se convierta en una cirrosis hepática, no alcohólica, si no sos tomador de licor. Y eso ya sabemos de que es una enfermedad crónica irreversible, ya tu condición de vida cambia por completo. Doctor, ¿cómo yo identifico, yo como paciente, cómo identifico cuando mi nutricionista está siendo pesocentrista conmigo? Bueno, principalmente para identificarlo, para que un nutricionista sea pesocentrista, lo más seguro es que no es, perdón, no es nutricionista titulado, no estudió la carrera, la licenciatura, menos que esté preparado. Si fuera el caso, pues que se enfoque en el peso, él te va a pesar y simplemente te va a mandar un déficit calórico. Bueno, vamos a hacer dieta, estás pesado, estás pesando 250 libras, y te voy a mandar a una dieta para que bajes de peso, sin educarte nutricionalmente hablando, sin hablarte de las complicaciones, a que te puede llevar tu exceso de peso, tu peso actual, o tu porcentaje de grasa corporal. Como esas personas que dicen que de la noche a la mañana te mandan a quitar los carbohidratos. Por ejemplo, o te mandan a ayunar. Yo he tenido pacientes que llegan de otros nutricionistas que no son nutricionistas, son médicos que tal vez sacaron algún curso en nutrición, y llegan con la microbiota intestinal, desbaratada, barrida, los mandaron a hacer ayuno, los mandaron a hacer dieta keto, llegaron con ansiedad, llegaron con el sistema digestivo destrozado, o sea, pero ahí te das cuenta cuando no tenés, porque no solo se trata de tener el conocimiento científico, hay que uno estudiar otras cosas, estudiar, por ejemplo, o entender, practicar la empatía, tienes que saber el contexto de vida de tu paciente, o sea, no solo te vas a enfocar en el peso, porque es importante saber quién te cocina, quién te hace tus alimentos, quién te los prepara. Ah, no tengo quien me lo haga, ah, me lo hace la señora que llega a trabajármelo, hace mi mamá, mi esposa, compro comida en la calle, todo eso es importante saber. Tiene que ver mucho los hábitos. Si es, el que es peso centrista, entonces, como te digo, bueno, estás pesando un ejemplo, 250 libras, lo que sea, 200, bueno, te voy a mandar un déficit y mandarte a hacer un examen de laboratorio, sin saber cómo están tus niveles de, tu biometría hemática completa, la hemoglobina, cómo está tu creatinina, cómo están trabajando tus riñones, cómo tenés tu salud hepática, cómo, qué tan alto tenés los triglicéridos, el colesterol, cómo está tu colesterol LDL, que es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Ya, entonces, todo eso tenés que, no te estás enfocando en el peso, ahí te estás enfocando en la salud del paciente. Sí, es necesario hacerse exámenes de laboratorio. Otra cosa es recomendarle el tipo de ejercicio también. O sea, no solo es, bueno, te vas a hacer esta dieta. Otra cosa muy importante, para yo prescribirte un plan de alimentación, con base en tus requerimientos y tu condición de salud, es muy importante, aparte de saber tus gustos, tus preferencias, tus avenidas alimenticias, conocer tu presupuesto. O sea, porque según tu presupuesto, también yo me voy, yo te voy a prescribir una dieta, un plan alimenticio con base en tus requerimientos, tu condición de salud y tu presupuesto también. O sea, ese, sí, verdaderamente, ahí tenemos la mala fama de que ir a donde un nutri y que te dé una dieta, es caro, es carísimo, pero verdaderamente no. Uno es consciente y uno trabaja con base en el presupuesto del paciente. Obviamente, tomando muy en cuenta los requerimientos nutricionales, energéticos y la condición de salud. Excelente, doctor. Un tema muy importante para todos los pacientes que también asisten o se dejan llevar por ahora por los nutricionistas virtuales que existen en las redes sociales. Sí, vaticios. Pero para que tengan mayor información con respecto a este tema, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Existe alguna clínica donde yo puedo asistir? ¿Dónde puedo reservar algún número de contacto? ¿Dónde pueda encontrar una consulta con usted? Sí, me pueden contactar al 84-64-51-52. Ahí me pueden escribir al WhatsApp, me pueden llamar, agendar cita o aclarar alguna duda que tengan acerca de mi consulta. Damos atención presencial en Masaya y aquí en Managua. En redes sociales me encuentran en Facebook como Milton Jerez Urcullo Nutricionista Clínico, en Instagram y en TikTok como Milton Jerez Nutricionista. Ahí subimos información sobre salud, nutrición, entrenamiento y todo de nuestro interés. Excelente. Bueno, de esta manera nosotros agradecidos por este bonito tema. A la orden. Y muchos temas que se vienen próximamente. Nosotros vamos a quedar hasta aquí nomás en el segmento de nutrición. Y seguimos con mucha más información. Al otro lado del estudio aparece Jerling Marenko.